¿Te jugarás la vida para poder conseguir aquello que más ansías? ¿A dónde vas? Bienvenido a la Torre de Dios Lo siento, voy a escalar la torre ¡No me dejes! ¡Voy a seguirte aunque muera! La respuesta se encuentra al final de la Torre de Dios ¡Rachel está ahí! ¿Tomarás la prueba para escalar la torre? Eres un irregular ¿Un irregular? Un forastero que ha entrado aquí abriendo las puertas por su propia mano Aunque no pareces alguien tan fuerte, la verdad Hola a todos y bienvenidos al segundo piso de la Torre de Dios Esta prueba determinará si sois dignos de escalar al resto ¿A dónde crees que vas? ¿Se puede saber por qué intentas matarme? Y bien, unas últimas palabras Escala la torre y todo será tuyo En la cima existe lo inimaginable en este mundo Y puedes poseerlo Conviértete en un dios Esta es la historia de Rachel La chica que escaló la torre para poder ver las estrellas Y Bam, el chico que lo único que necesitaba era ella La aventura de su final y comienzo